Lo has adelantado antes de irnos a la pausa. Vamos a hablar de, por supuesto, lo que está pasando con uno de los sectores históricamente más castigados de la Argentina, que son los jubilados. La clase pasiva, la tercera edad, que viene sufriendo las consecuencias de estos vaivenes económicos en diversos ámbitos, en diversos aspectos. Vos contabas lo que está pasando con los valores de la canasta básica para los jubilados, que ha aumentado una barbaridad. Por cierto, mucho más que la propia inflación y mucho más que la actualización de los salarios de los jubilados o de las jubilaciones. Entonces, ayer contábamos también el caso de lo que estaba sucediendo con PAMI y la no entrega de... De medicamentos. Sí, sobre todo de pañales. Y también qué pasa con los medicamentos. Exactamente. Bueno, y todo esto hace referencia a lo que comentábamos en la apertura del programa, porque ha crecido ya en un 70% la canasta básica de los jubilados. Así que nos está acompañando Cristian D'Alessandro para, bueno, explicarnos un poquito lo que se viene en materia de los jubilados y cómo hacerle frente a esta crisis. Cristian, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, gracias por invitarme. Un saludo a ustedes. Bueno, ¿qué es lo que...? A ver, vayamos por... Arranquemos por la canasta básica de los jubilados. ¿Cuánto aumentó la canasta básica de los jubilados y cuánto fue la actualización de las jubilaciones? Bueno, la canasta básica aumentó en un año el 70%. Estamos hablando de una canasta básica moderada. Esto lo dijo la Universidad de Avellaneda. Pero recordemos que la Defensoría de la Tercera Edad viene midiendo desde hace muchos años la canasta básica, básica, básica para los jubilados que en el mes de diciembre ya estaba por encima de los 26.000 pesos y que en 3, 4 meses más con la devaluación que hubo estará rondando los 30.000 pesos hoy. Con lo mínimo, lo mínimo es indispensable para poder vivir. ¿Qué incluye eso mínimo? Porque para un jubilado seguramente el factor o el rubro medicamentos es esencial, quizá a diferencia de lo que pueda ser una canasta básica para una familia tipo en edades activas y con dos hijos menores. ¿Qué abarca en líneas generales una canasta para los jubilados? Bueno, lo que abarca indefectiblemente es alimentación, vivienda y medicamentos. Los tres grupos esenciales son los que contienen los mayores gastos o los mayores recursos que se tienen que disponer para poder afrontar lo básico, la línea de... para no estar en la pobreza, esto es claro. A ver, y luego ya tenemos que mirar como un lujo el pensar en la recreación, en pensar en a lo mejor inclusive la limpieza de la casa. Que ya esto es muy preocupante porque no solo se deteriora la calidad de vida de un adulto mayor, de un jubilado, sino también se deteriora el poder adquisitivo porque una casa se va derrumbando, si no se puede pintar, si no se puede mantener, la verdad que los ladrillos te van comiendo. En muchos casos que has estado acompañándonos aquí en el canal, en diversos programas, hemos comentado también la situación crítica de muchos de los jubilados que a veces tienen que optar por alguna cosa y otra. Y no estamos diciendo por un auto o una casa, estamos diciendo por comida o medicamento, Cristian. A ver, hoy por hoy tenemos una realidad muy clara. Los jubilados de los barrios más humildes, vulnerables, de los barrios que a lo mejor los encontramos en el Gran Buenos Aires, inclusive en las provincias argentinas, barrios muy periféricos, la realidad es que no llegan a comer, ya no están comiendo. Prácticamente lo que hacen es estirar la comida a las 6, 7 de la tarde y mantenerse con tazas de café con leche, tazas con un pedazo de pan, una galleta. Y los barrios o las ciudades un poco más acomodadas, como por ejemplo los barrios de Capital Federal, ya si bien pueden comer, la calidad de esa comida es mucho más pobre. ¿Por qué? Porque empiezan a comer con hidratos de carbono, comienzan a comer con grasas y abandonan lo que es una adecuada alimentación, como por ejemplo proteínas, pescados, legumbres, que eso es lo que debería contener la carácter básica. Ahora, Cristian, tocaste un punto que la verdad, quizás lo podíamos imaginar, pero relatado por vos y de la forma en que lo estás haciendo, termina impactando. Es decir, ya hay jubilados que prácticamente no comen, que deben estirar hasta las 6, 7 de la tarde la única comida que pueden hacer en el día. Y uno, por lo general, cuando observa la situación social, tiende a mirar y a observar los comedores comunitarios. Los comedores comunitarios donde por lo general están orientados, muchos de ellos, a los más pequeños, a los chiquitos. ¿Qué pasa con los jubilados? ¿También los jubilados terminan yendo a los comedores barriales o a los centros de jubilados para poder comer? Claro que sí. Cada vez más nos estamos encontrando que adultos mayores la única comida de ingreso al día es en un centro comunitario, en lo que es un hogar de día, que son a lo mejor municipales o de las mismas asociaciones vecinales que se van nucleando. Y eso es también muy preocupante. ¿Por qué? Porque por un lado, a ver, muchachos, yo les voy a decir claro. Por un lado, te recomiendan, vas al médico porque tenés alguna dolencia o tenés un colesterol alto y te dicen, sí, tenés que hacer dieta. Pero por el otro lado, ¿qué dieta vas a poder hacer? Si apenas se podés comer harinas, papas, fideos, arroz, que son hidratos, que son grasas y que entonces el colesterol o carne de la más barata o cogotes de pollo o aritas de pollo, que es grasa pura. Y entonces, ¿qué vas a poder eliminar el colesterol? Si por el otro lado tampoco podés comprar los medicamentos, entonces se te hace inalcanzable esa posibilidad de tener la salud acorde a tu vida. Claro, Cristian, hace un ratito comentábamos que en los últimos tres años también sufrieron un incremento grande los medicamentos, de casi un 500%, que es un dato realmente más que llamativo y alarmante. ¿Cuáles fueron los que más subieron y cuáles son los que faltan hoy por hoy para los jubilados? Bueno, a ver, hay que distinguir una cosa. En tres años, como bien dijiste, el promedio de los aumentos en medicamentos fue el de 257%. 257% en tres años. Los sueldos de los jubilados, ¿saben cuánto aumentó en ese mismo periodo? 172% si lo tomamos con un periodo donde el aumento fue del mes, o sea, estirando los tres años en el mes de marzo. Si tomamos con el aumento que había de los jubilados en el mes de septiembre, en vez de ser 172%, aumentó el 144%. O sea, que de una u otra forma, la inflación de los medicamentos superó al ingreso de los jubilados. Y por ejemplo, perdón, y con esto te digo algo más. En el año 2018, periodo de 2018-2019, el aumento de los medicamentos promedio fue del 53%, 53,1%. Recordemos cuánto recibieron los jubilados de aumento. 28,5%. Fíjense cómo por goleada están perdiendo, pero además hay medicamentos que superan el valor promedio. Y los medicamentos más consumidos por los jubilados son los que más aumentaron. Aquí tenemos algunos medicamentos. Vos has traído algunos ejemplos de estos números desorbitantes, claramente, porque que un remedio haya aumentado para un jubilado 180%, 250%, con un salario que no acompaña, en realidad que históricamente nunca acompañado en periodos inflacionarios, siempre el jubilado perdió, y cuando no hubo tanta inflación, siguió perdiendo igual. Claro que sí. ¿Cuáles son los medicamentos que más han aumentado? Bueno, fíjense, hay un medicamento clave, que es el enalapril, ¿bien? Y también está el otro elemento que es el atenolol. Fíjense el atenolol. Si dijimos que el promedio de los medicamentos es del 257% en tres años, fíjense, el precio del atenolol es del 543% en los tres años de este gobierno. O sea, 543% aumentó. O sea que para María, Pedro, Juan, que nos está escuchando y que solamente toma atenolol, no le aumentó el 253%, le aumentó el 543%. Ahora, la inflación se calcula que en los tres años del gobierno actual va a llegar a cerca del 250%. Con lo cual acá tenemos un remedio que aumentó ya ahora. O sea, 250% va a ser a fin de año. Ya ahora aumentó el doble al menos de eso. El doble. ¿Por qué, Cristian? Bueno, pero eso es muy claro. No hay una política de regulación de precios de los medicamentos. Recordemos que los medicamentos... Pero es el dólar, es... A ver, se criticaba el gobierno anterior, ¿bien? Decía que había mucha sobreprotección de las políticas de regulación de precios. Pero este gobierno lo que hizo es eliminar esa política de regulación de precios en los medicamentos y lo dejó al libre mercado. Es decir, la inflación por un lado, la devaluación por el otro, el aumento del dólar y la especulación de los grandes pulpos monopólicos de laboratorios hacen que los precios de los medicamentos sean los que estaban viendo recién. Entonces, vos lo que tiene que hacer un gobierno que piense es poner una política pública de regulación de precios. Porque vos, yo, o el que nos está escuchando, si tomamos un medicamento no es porque queremos, no es porque nos gusta, es porque se nos va la vida. Entonces, no podés tener el precio de un medicamento que se te va la vida desregulado para que te aumente el 546%. Y hay otros medicamentos que aumentaron por encima, yo porque no tenía la caja. Pero hay medicamentos que aumentaron el 560%. Imagínense que, como le vuelvo a decir, entre el 144% y 172% en 3 años aumentó el sueldo de los jubilados. Ni siquiera aquí Cristian aplica la ley de oferta y demanda, digamos, en un mercado desregulado y libre, como ha pretendido en muchos aspectos instrumentar el gobierno actual. Uno dice, bueno, la oferta y la demanda. Ahora, si el medicamento aumenta el 540%, no va a haber quien lo pueda comprar porque nadie puede alcanzar a comprarlo. Ahora, tenés muchas opciones, ¿no? No, es que justamente la opción es, no compran, no compran el medicamento, compran estirando la caja, o sea, cortan la pastilla y en vez de tomar la pastilla entera la dividen, o privilegian una enfermedad sobre otra. Este mes compran la del colesterol, el mes que viene compran la de la presión, y van haciendo un cóctel que la verdad que es explosivo, porque en esto, la verdad que termina siendo un gerontocidio. ¿Saben lo que es un gerontocidio? El exterminio de los jubilados, de los adultos mayores. Y esto está provocando consecuencias gravísimas. ¿Por qué? Porque en vez de prevenir la salud, se está agravando. Y a mayor agravamiento de salud, mayor erogación tiene el PAMI, porque las camas de los hospitales o las clínicas que pertenecen al PAMI se atestan de jubilados que están en condiciones de ser derivados a, por ejemplo, hogares de día, no tienen techo, no tienen vivienda, y están internados, están en condiciones de ser derivados en centro de día o en algún alojamiento como un geriátrico, y no le dan el alta porque esa gente no tiene techo para vivir. Entonces están ocupando camas, camas, innecesariamente de gente que está bien, entre comillas, porque no están bien, pero que no tienen lugar para ir a vivir. Entonces, le están quitando una cama a un paciente que a lo mejor dejó de tomar este medicamento. Bueno, y además del tema de los aumentos, Cristian, digo yo, ¿se están entregando los medicamentos como corresponden o también hay faltantes? Porque al margen de que le tienen que hacer frente a un precio que no es barato y de un aumento desmedido como lo que estamos observando, en algunos lugares también se quejan de que no los consiguen. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó este año con respecto a los pulpos monopólicos de la industria farmacéutica? El PAMI lo que hizo es negociar con pequeñas industrias, con los colegios farmacéuticos, con las asociaciones de farmacias para negociar contratos individuales. A ver, imagínense ustedes un tablero con un montón de lamparitas. Antes, ese mismo tablero tenía dos o tres lamparitas, tres lámparas. Se quemaba una y esas tres lámparas funcionaban de alguna manera con hexas. Bueno, se quemaba una y entonces esa lámpara era la industria farmacéutica, la que concentraba la mayor cantidad. Ahora, esas tres lámparas se dividieron en muchas lamparitas. Entonces, claro, mientras todas funcionen, bárbara, pero el problema es que como escoba nueva agarre bien. Por el momento está funcionando, pero cuando dejen de tener esa afinidad entre el PAMI y las pequeñas laboratorios, cámaras farmacéuticas, etc., se van empezando a quemar la lamparita y no van a saber por cuál empezar. ¿Me explico? Entonces va a terminar siendo lo mismo el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque antes tenía la industria concentrada en tres grandes pulpos. Ahora tenés en muchos pulpitos. Pero en definitiva, cuando el PAMI deje de pagar, se van a ir apagando las lucecitas y los medicamentos van a dejar de ser algo al alcance de la mano. Imagínense, que bien lo decían ustedes, hoy hay problemas con los pañales. Hace 15 días como mínimo que hay demoras en la entrega de pañales. Empiezan con los pañales, antes fueron los medicamentos y después van a venir con los medicamentos de caballicera. A ver, los jubilados, que uno recuerde, en la memoria siempre le han pasado mal. Habido pedidos y demás, pero siempre ha sido un sector castigado. ¿En qué momento está esa relación de lo mal que lo pasan históricamente los jubilados? ¿En su peor momento? ¿Hemos visto otras etapas mucho peores que la actual? A ver, vamos a poner un principio de la historia. Vamos a poner la democracia, desde Alfonsín hasta hoy. En materia de prestaciones sociales y de salud, el PAMI. Hubo ciertos desmanejos en muchos periodos de la historia. Desde Alfonsín, con Pistorio, que era director de lo que era el PAMI y hacía unos estragos. Desde Menem, con la cajita feliz donde le metían la mano de los recursos al PAMI y sacaban plata de los jubilados. Pasaron por un montón de lados. Este periodo es el peor, creo yo, en la historia. ¿Por qué? Porque lo que se había conseguido como logros en la gestión anterior, se denigraron, se rompieron los códigos, quitaron los medicamentos gratuitos, las prestaciones sociales ya no son las mismas. Las prestaciones de salud. A ver, los médicos de cabecero reciben cápita, es decir, se paga por cliente, por paciente. Antes recibían por prestación, entonces vos tenías cubiertas ciertas prestaciones. Hoy, para que te den un turno para la operación de catarata, como le pagan por cliente, por cápita, te van a dar un turno una vez que te operaron a un paciente por catarata. Cuando recuperen la inversión puesta por ese paciente, recién le dan un turno. O sea que los turnos se están dando 6 meses, 8 meses. Y la gente con eso no ve. Es esencial. Fíjense que el promedio de los medicamentos, para volver un poco con esto, por ejemplo, lo que es para dormir, la pastillita para dormir, aumentó el 237%. ¿Bien? El fenasteride, la droga, ¿no? Estamos hablando de droga, están todas tapadas las marcas. Fenasteride, que a lo mejor aumentó menos, 135,8, es para la próstata. Los hombres lo tienen que utilizar para la próstata. O sea que es un elemento esencial para los adultos mayores, hombres que tienen problemas de próstata. Imagínense que ese fenasteride, esa marca, es una de las más baratas y está alrededor de los 800 pesos. Un fenasteride que sirve, o sea que, a ver, que es de primera marca, está rondando los 2.000, 3.000 pesos. Y una jubilación mínima, 10.000. 10.410, ese es el tema. Gracias, Cristian, por venir. Si me permiten, antes de terminar, justamente con todo esto que está pasando en el PAMI, los jubilados la semana que viene, el jueves 28 de marzo, jueves 28 de marzo, van a ser el primer paro. Van a parar sentados. La marcha de los banquitos que se va a hacer a las 11 de la mañana en frente del PAMI central en la avenida Corrientes 665. Llevar las sillitas playeras, el banquito, las banquetas, porque tienen que mostrar que esta realidad que están viviendo los jubilados con un aumento desmedido de los precios, donde no hay políticas públicas razonables, tienen que decirle con los jubilados no. Por eso van a marchar sentados. La marcha de los banquitos a las 11 de la mañana, el 28 de marzo, en la puerta del PAMI central, avenida Corrientes 665, y en las delegaciones locales. Muchas gracias, Cristian. No, por favor, a ustedes.